Aquí el licenciado va a inaugurar el nuevo Megadance de la feria. Ahora todo el poder del movimiento llega a la ciudad en tres impresionantes juegos nuevos. Kandor, Topspin y el espectacular Megadance. Solo en la feria Chapulte Tech Mágico. Más diversión por el mismo precio. ¡Felicidismo! ¡Venga a la feria!